Aquí estoy con Germán González, él es el director de la franquicia Monitor Music Awards. Él está allá en República Dominicana y es colombiano, y yo soy dominicana y estoy en Colombia. Así nos permite la comunicación moderna y la tecnología. Germán, bienvenido en Tacones. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a tu programa. Claro que sí, con mucho gusto y mucha alegría, porque lo que nos gusta llevar a nuestra audiencia son los contenidos que tienen que ver con nuestra cultura latina. Y tu premio o tu franquicia, como tú le llamas, que es Monitor Music Awards, tiene que ver con eso, con la cultura latina. Y quiero que le cuentes un poco a nuestra audiencia qué es Monitor Music Awards, cómo nace y cuál es el propósito. Bueno, precisamente pues Monitor Music Awards nace después de 20 años, está en el mercado latino, incluyendo los Estados Unidos, México, el Caribe y toda Latinoamérica, haciendo el tracking de la música más importante de toda la región. Pues de ahí es de decidimos hacer los premios y obviamente premiar a lo más sonado de toda la música, en toda Latinoamérica. Pero tú tienes una experiencia larga en otros premios, ¿no, Germán? Sí, hemos trabajado con diferentes otras marcas, hemos trabajado con Grammys, hemos trabajado con Billboard y pues ahora pues ya estamos ahora con Monitor, precisamente. ¿Cuántos años lleva Monitor Music Awards? Tres años. Este sería el tercer premio, es decir, este 2022 sería la tercera versión. Correcto, la tercera edición, así es. ¿Y cuál, cómo ha sido esa evolución? Del 2019 fue el primero, ¿verdad? 2019. Bueno, no, gigante, gigante. Pues en el primer año tuvimos 59 millones de espectadores. Y el año pasado llegamos a 440 millones. En todo lo que es la parte, entre la parte digital, la parte obviamente ya de cadenas de televisión y obviamente todo lo que fue la parte publicitaria. Pero qué interesante. ¿Y cómo crece tan rápido un premio así? ¿Producto de la experiencia o tú tienes una varita mágica? No, yo creo que la experiencia y obviamente pues nominamos al artista número uno del momento, puesto que entonces todos los artistas están hablando del programa, de la premiación y pues obviamente todo eso ayuda bastante. Y obviamente pues estamos con todos los canales de televisión en toda Latinoamérica y el Caribe y eso también pues obviamente todo un canal completo de cada país hablando de los premios, hablando de la premiación, hablando de los nominados. Y obviamente pues la parte digital, la campaña y todo lo que hacemos pues también es muy fuerte y usamos precisamente diferentes estrategias, tanto con influencers como con los artistas y hacen como toda una conversión para poder llegarle a todo el público que queremos hacer. Pero Monitor Music Awards tiene una particularidad y es que se hace en tres ciudades o no, este por lo menos este del 2022, no sé los anteriores. ¿Cómo será esta vez? Esta vez lo mismo, vamos a hacer en tres ciudades diferentes. Empezamos en la República Dominicana en agosto 18 y ahí nos vamos para Colombia en septiembre 8 y luego terminamos en la ciudad de Folores en el Hard Rock Live el 30 de noviembre. Y esa transmisión de esos tres eventos, sí, que tienen la diferencia de más o menos un mes y medio cada uno, se pasa por toda esa red de canales en América Latina y en redes sociales. Correcto, por toda la red de distribución digital también, en plataformas streaming y demás. ¿Quiénes serán los artistas de esta versión 2022? ¿Me puede decir? Bueno, hasta ahora. Mira, confirmados, obviamente todo lo que es República Dominicana, está aquí con el Crazy, Chris Lebron, la Materialista, la Rosmarie, bueno y algunos otros más que son bastantes. Entonces, son como los más fuertes en este momento que están sonando en la radio. Al mismo tiempo están, vamos a hacer un Meldi en merengue con Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Miriam Cruz. Los duros. Los duros, los que amamos todos. ¡Qué maravilla, Germán! Yo te felicito. Y de acá de Colombia, de Colombia, ¿quiénes irán en la progresión de Cartagena? Los más importantes del género La Champeta, que son Kevin Flores, Black, Twister, también va a estar en la parte regional mexicano, Jason Jiménez, Salsate, Areli Senao, Franci. Y también en la parte de la salsa va a estar el Grupo Guayacán, Orquesta Guayacán. Y vamos a hacer, también está el maestro Alfredo de la Fe, también va a estar. Y también vamos a hacer un homenaje a Diomedes Díaz y a Jorge Oñate en el Vallenato. ¡Qué bonito, Germán! Unir a toda esa gente, hay que tener un gran carisma para hacerlo. Es decir, creo que lo has construido y en estas tres versiones del Monitor Music Award, ahí están. Es decir, lo que hay que hacer, las cosas y van dando resultados. Esa es tu reflexión. Así es, así es. Poco a poco ahí se van. Sí, poco a poco. Mira, y si la gente quiere ir a las premiaciones en persona, ¿puede ir o es mejor disfrutarla de manera televisiva, virtual? No, puede ir, por supuesto, en cada ciudad. ¿Verdad? Puede ir, hay información en la página de Monitor Music Awards, está toda la información para los que quieran acompañarnos. A cualquiera de las... A cualquiera de las... Donde uno se encuentre, si es acá en Colombia, en Cartagena, si es en Dominicana, en Santo Domingo, en el Hard Rock de Santo Domingo, y si es en Falle of the Day, ¿dónde va a ser? ¿En Miami? En el Hard Rock también. Sí, correcto. En el Hard Rock. Mira, y de estos tres años, con todos esos artistas, así como un chisme, para ponerlo de titular en mi programa, ¿cuál ha sido el más difícil de convencer para que acompañe los Monitor Music Awards? A ver, hasta ahora que no... Dios no me has podido con Maluma. Ay, no, pero es que Maluma, imagínate. Maluma, baby, es como de la estratosfera ese por allá. No me has podido convencer. No me diga. Y el más entusiasta de todos, ¿quién ha sido? Bueno, Ricardo Montaner. Súper, súper amable y súper chévere con todos nosotros, y con la premiación. ¿Estuvo, en qué año estuvo Ricardo Montaner, o va a estar en esa? El año pasado. El año pasado estuvo. Claro, Ricardo Montaner es amoroso con todo el mundo, solidario. Él es un solo. Lo mismo, un Cristian Nodal, impresionante, pero muy, muy bueno también. Qué bonito. Bueno, yo te voy a hacer un compromiso ahora, público, para que no me digas que no. Tienes que ligarme la entrevista de Ricardo Montaner para Entacones Televisión, para todo el continente. Mira, a ver. Vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Qué bonito. Pero también quiero apoyarte en algo. Quiero, a través de Entacones Televisión, que tiene mucha audiencia, sobre todo allá en Dominicana también, que el Ministerio de Turismo apoye esta iniciativa. Porque es lindo que un premio internacional se vaya a nuestra isla. O sea, eso genera engagement, genera contenido y entusiasmo a los turistas a que vayan a Dominicana. Así que yo, de mi parte, hago el llamado público al Ministerio de Turismo para que apoye estos premios. Que se sume a Monitor Music Award. Exactamente, sí, que se sume que es algo, una dinámica muy bonita, muy interesante para poder, precisamente, fomentar el turismo en cada uno de estos países, donde seamos los premios. Sí, totalmente. Y tienen los propios, eh, Santo Domingo, Dominicana, Cartagena, Colombia y Fort Lord Day en la Florida. Así que tú estás dando en el clavo. Correcto, correcto. Qué bonito, Germán. Germán, lo que me queda desearte es muchos éxitos. Espero acompañarte en todos los premios aquí en Colombia y Cartagena, allá en Santo Domingo, hasta en la Florida, si se puede. Porque creo que los Monitor Music Awards es una franquicia maravillosa que lo que hace es resaltar nuestra cultura latinoamericana. Así es. Por supuesto, claro que sí. Ahí nos vemos en cada uno de esos premios. Totalmente. ¿Cómo la gente sigue las redes para que esté pendiente de todos los artistas y de todos los movimientos? Arroba Monitor Music Awards. Monitor Music Awards. En todas las redes y la plataforma también de la página web. Correcto, así es. Así es. Monitor Music Awards. Esta franquicia de premios a nuestra música latina. O más que premio, reconocimiento a todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Estoy aquí con Germán González, su director y creador, un hombre del entretenimiento, que tiene mucha experiencia en los demás premios y que ya hace un par de años lanza esta plataforma que nos llena de orgullo a todos. Gracias por pensar en República Dominicana, en Colombia que es tu país y en la Florida que nos une a todos. Gracias, muy amables. Un abrazo para ti, Germán. Están directo de los Monitor Music Awards, que se celebran este año en su tercera, cuarta o tercera, perdóname Germán. Tercera. Tercera versión. Tercera versión de los Monitor Music Awards. Síganle en las redes sociales y en las plataformas para que se enteren de todo lo maravilloso que tendrá esta premiación en homenaje a la cultura latina. Un abrazo desde Bogotá y tú desde allá de República Dominicana. Cuídate mucho, eh. Que vivan los Monitor Music Awards y la cultura latina. Besos y abrazos.